Estaba tirado cuando fue la jugada, estaba caído Va a acomodar Mariano Pavone, que partido, que minutos nos quedan Acomodó Pavone, a todo nada River, 24 minutos, lo querrá asegurar Le pega siempre fuerte la pelota Mariano, acaba Pavone, Pavone Atajó Olave, se devanece la chance de River, atajó el arquero Increíblemente, le pegó mal, le pegó mal al medio del arco Atajó Olave, siguen uno a uno